Número cuatro, la siguiente razón por la que las personas no cumplen su llamamiento, es que sobreestiman sus habilidades. Sienten que son más grandes que ciertas cosas. La Biblia dice, que al hombre que se le entregó cinco talentos, le dio a cada uno de acuerdo a su habilidad. Dios te entrega tu talento de acuerdo a tu habilidad. Él no te entregará más de lo que tu habilidad. Así que si te entregan un talento, significa que solo un talento puedes manejar. Significa que no eres una persona de cinco talentos. Una persona de un solo talento. Y necesitas humillarte. Y no creer de ti más de lo que eres. Algunos quieren ser parte del coro. Y quieren cantar solos. Inmediatamente. Pero tienes que unirte primero al coro en general. Ahí es donde se inicia. De acuerdo a tu habilidad. Quizás Dios te quiere predicar. Y puedes que comiences predicando con seis personas. No tienes que pensar que tienes que comenzar en el púlpito. No eres nada. No eres nadie. Eres un nadie. Algunos de ustedes creen que Dios te ha llamado a comenzar una iglesia. Y quieres tener gente solamente rica en tu iglesia. Solo puedes tener niños en tu iglesia. Solo los niños. Y los pobres. Y la gente pobre. Para eso fue llamado tu talento. Pero al ser fiel. Con lo poco. Te dije que ser fiel. Con lo poco. A tu nivel. Dios te dará más. Aleluya. Gracias.